Música Como esta Tachila? Esta es la de llevar muerto boludo Llevar muerto? No 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 Cambianme el auto no quiero ese Es este Pijea nomas, es un Taller de pintura Pijea nomas Valentino vos estas amigo Uh muy zarpadita La pintura que tiene Me va a vivir muy mal Con este coso Te lo digo Con que? Esta muy épica Ahora ganas Uh si 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 Mira Yo ya gané una Yo ya gané una No hace nada Pero en la 3 Yo ya ganamos vos Ya ganamos boludo nosotros Vos Pablo? Gané yo Que vas a ganar negro? Te ganaste tremenda paliza El que no va a ganar El que no va a ganar Vuelve yo me todavia Jajaja A ver si aparece algo aca Vamos arriba Vamos a Ruca Vamos a Ruca Johan Mirate Si podes verme el skin sano De la carnetita carme De la carnetita carme Amigo Épica Estas al lado mio Dios man Mira como esta bro La fachera Pero ya te la van a hacer Facherita pa UF Ya me le hicieron mierda Aprovecha el bug Aprovecha el bug Que queda bug Dale boludo Dale boludo Se va a la mierda Se va a la mierda Y claro Se tiene una rueda adelante Que queres? No Lauta Sos un hijo de puta Con el lag de Tingo todavia Toma Bad boy Bad boy Es una verga Lauta Sos un hijo de tu madre Te trolleo tu hijo Pablo No 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 Bueno Debo ir a la saca La pase bastante bien Es re difícil aparcar esto boludo Dejate joder Uy Drifé Drifé azarpado pa La madre Nunca hasta así Me re trolleaste boludo La pista boludo Es una pista del orto Es una rueda adelante boludo No dobla boludo Es una verga Como boludo Como me cuesta listear Porque no debe ser para esto la camión El vehiculo boludo Si 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 Mirá se picaron Se picaron Se picaron Se picaron Se picaron Te dije se había picado Walter La concha de la lora Le peté Le ato Mejor me vol No 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 boludo Mirá como va este enfermo El gordo del embrague se va dando contra todo solo Es ahora pa Es ahora pa Es ahora Ahora lo arruino La arruino la carrera ahora Mirá No Le pegó a la lora Le pegué al No si yo te digo que 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 No 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 Horrible 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 soy yo boludo La que me mandé Le pegué al muro solo Boludo No boludo Yo me caigo a pedazos Me la pegué Me la pegué Me la pegué Me la pegué Es imposible manejarla boludo Pero con tres ruedas Ay 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 Uh tengo la Tengo arruinada la cachila Llegó el lechino bro Es ahora es ahora pa Es ahora pa Vení a chocar el rata Mirálo Vos te vas por tu casa bro Mirálo 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 Rata de dos patas Rata que chujea Es imposible manejar este auto Es imposible Quien es el que va en el pedazo de auto ese que está acá adelante El gordo del embrague Ese gordo del embrague se echó a pasarlo Si Ah se picó Se picó Se picó No Eh Me arruinaron la jipeta El paulo es lo que va a tomar No 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 Si No No the Na No 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 You no, what the fuck what the fuck esto fue un lagazo pero eso tuve haber sido lagazo no, 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 no donde valió jambo? eeeeh mira el palo que se le pegó el negro solo por mala leche me pasó boludo por ratón pero la concha de tu hermana boludo venga el primero este viene el primero el de ayer boludo no te podes rascar uy F cruzaron hay una violencia entre el juego boludo saliste con una gana de salir subirme al auto y chocar todo afuera lo que debes hacer es ir primero y que te venga uno contra mano y te la ves mirá el Fusquita como va mirá como dirige nooo el de Toretto que zarpado que esta el de Toretto pa el del Capone el Capone ese es un vicio el Capone ese es un vicio el Capone ese 4 lo olvide se te va a olvidar re zarpado ya me la ve el Víctor lo de escape que tiene boludo se duele la puerta se duele la puerta dale Don pistola correte hay una acá que se la re pego No, no seas malo, boludo. No, bro, mirá como salte, que mal que salte. Mirá ese, como se la gaseo, volcó solo, el retardado. Ah, la cucha, es horrible esto. Si tengas que frenar, es una carga, boludo. No tenés que frenar, negro, tenés que drifiar. No te voy a drifiar, boludo, si tengo un auto que quizá... No, no, no seas malo, pero ahí... Que verga, boludo. No, nadie, tío. Ayuda mucho. Pero por qué tenés lag, negro, no entiendo por qué tenés lag. Por ejemplo, el ping, boludo, va de 100€ o 100€, boludo. Vos no entiendo nada, bro, hoy todos los juegos me van a entender nada, bro. Hoy estuve jugando al mapa y me andabas todo laggeado, boludo. Entré un servidor brasileño y tenés como 150 de ping, no entiendo nada, boludo. Al Apex. Compaten. Reiniciá, boludo, tenés que reiniciar el mod. A veces se buguea y F por el internet. Me gustaría ver al Lioja, ¿dónde está la gente, vos? Los primerazos, ¿no? Le caí arriba, boludo. Ahí tenés que ir. No, el de la garita, le pego al de la garita, boludo. Volamos todos menos la garita, yo no puedo, creo. Tengo una suerte, me tomo un taxi y viajo parado, la puta madre. ¿Qué pasa, pali? Vení, pelotudo, te voy a romper todo el auto. F, entraron todos juntos. Vamos por acá porque tenemos más pita. Seguré, no pasa. Primero. No, gané una carrera, pai. Viene, viene. Miren por cuánto le gané al segundo. Ah, no, está, le gané. Se chocó a lo último. Veníamos cabeza a cabeza con el segundo. Ya hay un juego que es una pavada de rifiares acá. Me comí, te lo acabé. Lito. Salió Bardito, pa. ¿Puede ser pa? Tomar de atrás. Uh, casi. Casi, 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 casi. Séptimo, boludo. No tuvo mal igual. Vos tenés una suerte, boludo. Que tu trabajo te hagan eso. Que tu trabajo te hagan trabajar tres horas por tu cumpleaños. Pero vení, te doy dos cachetadas, soplá la vela y seguí trabajando. Seguro, pero vení. ¿Pero qué decís? Están los de tres ruedas. ¿El lado izquierdo o el lado derecho? Mirá la que hizo la de la camioneta. ¿Qué chancho que sos vos? Chocar directo a mí. No, me picaron. Me picaron. ¿Qué te hagan poner el auto que tiene, brudo? No, ya me rompieron el Skyla. Me viene a chocar directo, es una rata. Quedé último, posta, que quedé último. Me están chocando directo, ¿por qué? Porque ya te tienen bronca, pa. Me tiene una... A tu casa, Kani. A tu casa. Ah, sos bueno vos. Sos buenardo vos. ¿Buenardo soy yo? Mande a la verga, boludo. Dale, puto. ¿Hace cuánto va a durar? No sé. Puto, me acuerdo. Uh, 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 qué rica. Qué palo que se toma a tu casa. Aparte lo crucé al medio, boludo. ¿Dónde? A sacar de Ney. No, mirá ese qué palo se dio. Solo, Ney. Solo, solo. No sé de qué era el Fuskita, pero... De la nada quede cuarto, no sé cómo, no entendí. Mirá cómo entró ese en la curva. No, 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 no. Pará. Pará, ¿qué te vas a jugar con sentado? ¿O te voy a ganar una? Viene como trompada el... En el ICMS, vos. ¿Qué estás, Johan? Último, focuseando el capón. Lo estoy chocando por chocarme al principio. Mirá cómo driftes vos. Si yo driftiera así en cualquier otro juego, amigo. Ah, tiene una velocidad punta el capón. Sí, driftear en el Dill 3 es una papá. Amigo, nunca pude driftear ni con la bicicleta, amigo. Es un juego, el Master. Tiene la misma física que jugar al Dill 3. Vos, Pablo. El casco del loquito. El casco... El casco del loquito que vas vos. Parece una papá. A su última que es la última al cabo. Sí, se lo hicimos a ver, que pude ver. Pero va primero. Ah, no, F. El palo va primero, Nate. Lo tengo que ir a buscar. Pablo, no vayas a atabillar, amigo, porque te arruino la carrera. ¿Por? Pues voy por ti, pa. No, no quiero ir a ir. No, no quiero ir a ir. ¿Por qué salí acá? Ya te ves, mirá, los tengo acá nomás. Qué lindo. Va a ser hermoso, ¿sabías? Lo más lindo después de yo es chocar al Pablo. ¿Qué es el palo? Sí, si mi madre fue la cosa más linda que hizo fui yo. Miráte. Mi madre se re-inspiró, boludo. Me hizo con unas ganas que salí cansado. Salí, ganó el Pablo. A tu casa, ya te agarro la próxima, papá. A la vuelta de la esquina te agarro. Te escucha, de la madre, boludo. Se fue. Se salió. Se salió. Ah, no, no se salió el caliente ahí. ¿Sabés lo que? Te arruino ahora la vuelta, vas a ver. ¿Hay caliente? ¿Qué no? ¿Vos nomás a la izquierda? ¿Vas a ver? Nunca taxi, pa. Con sirena de policía. Salieron para atrás, chocarlos, pelotudos. No, mirá, el polaco-argentino. No, estamos jugando contra el polaco, pa. No lo puedo creer. No, me mandé contra mano, boludo. F por ti. Último. El cartel, tiraron el cartel. Los irrespetuosos de mierda. ¿Cómo contra mano, guau? Aparte que no se podía. Qué verga, boludo. ¿Te gusta el safar? No, es que está mal. Este es el safar. Nunca taxi, eh. Cero kilómetros, saca esta fábrica. El taxi, ¿sabés que una madera negra tira el hijo de puta? No, la concha de tu hermana, Capone. Vos, hay un loco que no sé qué tiene. Si un elevador o qué, se metió abajo el auto. ¿Un elevador? Sí, algo así, boludo. Sí, sí, sí. Hay una pala delante de vos. Una pala, sí. Ah, porque eso vos lo podés ir mejorando, boludo. No, no, no. Ahí es normal. Pobre, siento como que voy medio como trancado. O sea, había corte y lag. Lag lo tenemos todos, loco. Suena mierda lo que le dieron. El polaco, le arruinaron el challenge charger de Toretto. Ahí, por lo que hicieron, Darga. Hay que sacar al Capone. Hay que sacar al Capone. Creo que sí. No, qué palo, qué palo, qué palo. Me comí. Me comí un... Me comí un palo. Un palo gratis me comí. Que escondiste la chapa, boludo. Nunca taxi. No, andré. No, boludo. Me da por pasarme, pa. Te fuiste de la pista. Nos vemos. Saludito, Johan. Pip, pip. ¿Estás seguro que vos me querés tocar la cocina? Ay, que vas a mandar una citaza, boludo. Nunca taxi, pa. Siempre la... No. Mirá como drifté al taxi. Ja, ja. Vení, te, Johan. Vení, te, Johan. Te estoy esperando, Johan, hijo de puta. ¿Te pasaste, pa? Otra vez. UF. Varios fierros retorcidos. Seguí largo, polaco, chupaguerre. Seguí largo, no. Me agarró el... Che. Che. Uy, se me agarraron a palo los perros bajo mío, bludo. Pará. Che. No. No, no. Siguió uno derecho el palo, fue, no? Me agarró mal las jugadas. A tu casa dijo y el palo se iba despidiendo ya. No, el nunca taxi está para allá, pasajero. Me llevo los pedazos de plástico. Suspensión de allá. Estamos rotos, por. Me quedan altos. A mí no me queda casi nada, boludo, el taxi. ¿Por qué todo viene contra mí, si vosotros? Tengo el polaco atrás. Es por tu nombre, sabía. Como no sabemos si yo soy el verdadero, te la vamos a dar siempre. Se dio vuelta el Bellome. F. Casa Bellome. Gracias, pero el cuero Tino. Mira, ¿cómo pasa, amigo? Correte. No, mirá como entró ese en la curva. A tu casa, que yo me metí para adentro. A tu casa, que yo me metí para adentro. Claro, �ellino. Tienes con. Máinge.